Más información www.más.org 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 Comanda Más información www.más.org Más información www.más.org Más información Más información www.más.org 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 180 aniversario de nuestra independencia y he aquí este magno desfile militar y policial en su conmemoración y en honor al excelentísimo señor presidente constitucional de todos los dominicanos Luis Rodolfo Abinader y mientras el comandante del desfile va a encabezar sus tropas orden del día a cargo del cadete de cuarto año Eric Bocio Rosario ejército de república dominicana orden del día república dominicana ministerio de defensa santo domingo distrito nacional todo por la patria 27 de febrero del 2024 despacho del señor ministro de defensa este trascendente y patriótico ceremonial militar y policial con motivo del natalicio de la república dominicana constituye un sincero homenaje alta presión de gratitud y compromiso con los ideales de independencia soberanía y libertades nacionales asumido por la prodigiosa generación de hombres y mujeres que en el interregno de 1838 1844 siguiendo las directrices del general juan pablo duarte y diez eternizaron con firmeza y fe en el presente que les tocó actuar y en el porvenir que hoy 180 años después celebramos la divisa inmortal de que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor los cuerpos castrenses dominicanos se reafirman en esta emblemática fecha patria de la independencia nacional como instituciones imperecederas guardianas de las esencias fundamentales y espirituales del pueblo dominicano en su rol de perpetuar los fundamentos misionales y constitucionales que salvaguardan la seguridad y defensa del país y hoy más que nunca se articulan con la estrategia nacional de desarrollo y las directrices emanadas por el poder legalmente constituido los procesos de transformación y modernización de la defensa y seguridad nacional estrechamente vinculados a la actual optimización del sistema integrado de gestión humana educación doctrina entrenamiento militar y la planificación estratégica de los recursos para la defensa de la dominicanidad es el mejor homenaje que las fuerzas armadas dedicamos 180 años después a los dominicanos y dominicanas que consagraron con sacrificio la existencia de una nación libre y soberana al amparo de las palabras sacramentales de dios patria y libertad a los héroes de la independencia nacional que viva la república dominicana que vivan las fuerzas armadas carlos luciano díaz morfa teniente general ejército de república dominicana ministro de defensa emitida por el despacho del honorable señor ministro de defensa teniente general carlos luciano díaz morfa ejército de república dominicana ha sido la lectura de la orden del día señores este es un momento sumamente solemne donde nuestros cadetes y guardia marinas realizan el ceremonial del trabuco de mella que suben el tiempo llave el 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 ¡Gracias! 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 ¡República Dominicana! Ministerio de Defensa Santo Domingo Distrito Nacional Todo por la Patria Las Fuerzas Armadas asumiendo el propósito de preservar en la memoria histórica de las presentes generaciones de soldados y ciudadanos honran la vida y obra de los próceres que contribuyeron a aporejar la nacionalidad dominicana y como muestra de gratitud hacia el general Ramón Matías Mella Castillo por sus grandes méritos y sacrificios conmemoran el 208 aniversario de su natalicio renovando el compromiso de darlo todo por la patria en la noche del 27 de febrero de 1844 de los primeros patriotas que llegaron a la puerta de la misericordia audaz y resuelto Mella dispara su trabuco trasladándose con sus seguidores a la puerta del conde donde fue proclamada la república e izada la bandera nacional por Francisco del Rosario Sánchez acompañado de Vicente Celestino Duarte Tomás Bobadilla María Trinidad Sánchez y Baltasara de los Reyes entre otros ¡Gloria eterna al general Ramón Matías Mella Castillo! ¡Atención! ¡Presente en! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Suspenden de frente! ¡Mor! Y concluida La ceremonia del Trabuco de Mella La Guardia de Honor permanecerá custodiando el Trabuco hasta que finalice el desfile militar La semblanza del Trabuco de Mella fue leída por el Guardia Marina de cuarto año González Medrano Armada de República Dominicana Señoras y señores ¡Inicio del desfile! Desfilará aquí un comando divisionario Independencia 2024 Y vienen a paso ordinario Comanda El mayor general Manuel Antonio Lachapel de los Santos Ejército de República Dominicana que viene con su ayudante El teniente coronel Francis Paniagua Morales Ejército de República Dominicana Y su banderín Razo Lidia Cabreja de la Cruz También del Ejército de República Dominicana Un día como hoy La noche del 27 de febrero de 1844 Héroes memorables colmados de valor anunciaron al mundo con el estruendo del Trabuco el nacimiento de nuestra república como nación libre soberana e independiente Hoy 27 de febrero del 2024 180 años después desfilará aquí una división conjunta conformada por nueve brigadas de las instituciones militares la Policía Nacional los cuerpos especializados del Ministerio de Defensa que incluyen un componente terrestre conjunto integrado por nueve brigadas conformada por unidades de diferentes tamaños de las instituciones militares los cuerpos especializados de seguridad y defensa y de la Policía Nacional un componente aéreo integrado por aeronaves del Ejército de República Dominicana y de la Fuerza Aérea de República Dominicana También participará un componente marítimo integrado por unidades navales de superficie de la Armada de República Dominicana También tenemos sobrevuelo de aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea de República Dominicana así como una revista naval a cargo de unidades de superficie de la Armada de República Dominicana 180 aniversario de nuestra independencia y aquí estamos hoy dando inicio a este magno desfile militar y policial en conmemoración de esos 180 aniversario y en honor al excelentísimo señor presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona La Brigada Conjunta estará conformada por un batallón conjunto de cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional un batallón del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa un batallón conformado por una compañía de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila Ciotrán una compañía de la Unidad Contraterrorismo del Ministerio de Defensa una compañía de cadetes de los Estados Unidos Mexicanos y cadetes de las Fuerzas Especiales de la República de Colombia y ahí se acerca Comando Divisionario Independencia 2024 a paso ordinario comanda Mayor General Manuel Antonio Lachapel de los Santos Ejército de República Dominicana él es el Director General del Cuerpo de Seguridad del Metro y Teleférico Sesmed su ayudante Teniente Coronel Francis Paniagua Morales Ejército de República Dominicana Banderín Razo Lidia Cabreja de la Cruz Ejército de República Dominicana Seguido Seguido de Cerca por la Primera Brigada Conjunta para Desfile del Ministerio de Defensa Comanda General de Brigada Rosanna Libertad Ponceguero Fuerza Aérea de República Dominicana Orgullo de Barahona Cuatribolía y Minosa y Minosa Una de las mujeres más preparadas de nuestras Fuerzas Armadas Con una gran cantidad de cursos tácticos realizados Ocupado importantes posiciones en la cadena de mando General de Brigada Rosanna Libertad Ponceguero Fuerza Aérea de República Dominicana Y aquí ataca la banda de música del Ministerio de Defensa Primer Batallón de Cadetes y Guardia Marinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Comanda Coronel Juan Carlos Estrella Balbuena Ejército de República Dominicana Diplomado de Estado Mayor Academia Militar Batalla de las Carreras Ejército de República Dominicana Comanda Primer Teniente Carlos José Matos Fermín Su visión es alcanzar la excelencia en la formación de los oficiales de comando del Ejército para contribuir al fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas Academia Naval Vicealmirante César Augusto de Wingla Bandier Disciplina Honor Valor Temer Responsabilidad y Respeto son los valores que definen a la Academia Naval Vicealmirante César Augusto de Wingla Bandier de la Armada de República Dominicana Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Félix Miranda Fuerza Aérea de República Dominicana Forma oficiales de comando para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en la defensa nacional y la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Hervida González de la Policía Nacional una institución de alto prestigio nacional e internacional reconocida por sus aportes en la investigación científica y por la excelencia la excelencia de sus graduados un auténtico centro de formación de oficiales con otorgamiento de títulos de licenciado en ciencias policiales a la altura de las mejores academias de policías de América Latina Segundo Batallón Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa a comanda Coronel Rafael Eugenio Reyes Castillo diplomado de Estado Mayor conformado por dos compañías del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa La primera compañía la comanda el Capitán Edi de Alberto Jiménez de la Fuerza Aérea de República Dominicana Garantizan la seguridad de las instalaciones que alojan el Ministerio de Defensa Y ahí está la banda de música del Ministerio de Defensa Segunda compañía Regimiento Guardia de Honor comanda Capitán Miguel Ángel Soto Fuerza Aérea de República Dominicana Banderín Cabo Paula María Peña Cuevas también de la Fuerza Aérea de República Dominicana Ellos realizan los servicios de Guardia de Honor y rinden los honores militares Y fíjense que viene detrás de ellos por primera vez y gracias a la ayuda del señor Ministro de Defensa desfila desfila el pelotón de reacción del Regimiento Guardia de Honor personal entrenado y capacitado en tarea de rápido accionar en situaciones de emergencia o catástrofes Tercer batallón comanda Teniente Coronel Melvin Jiménez Burnigal Ejército de República Dominicana Él es el comandante de la unidad de comando especial contra terrorismo del Ministerio de Defensa y por eso en su honor a los fundadores de esa unidad desfila con el hurón que simboliza los monteros de patrulla y rescate Este batallón está integrado por tres compañías Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila Ciudad Tranquila Comanda Capitán Paracaídista Juan Carlos Santana Jiménez Apoyan a la Policía Nacional en las acciones desplegadas para combatir la delincuencia Su presencia en la calle juega un rol disuasivo frente a las incursiones criminales y delictivas Garantizan la seguridad ciudadana y el normal desenvolvimiento de las actividades de la población es una unidad altamente entrenada y equipada con la finalidad de coordinar en conjunto con la Policía Nacional un programa de operaciones policiales para prevenir el delito y por supuesto que Ciudad Tran cuenta con un componente motorizado que es utilizado para apoyar en el combate a la delincuencia su presencia en la calle juega un rol realmente disuasivo realizan operaciones para prevenir el delito y a través de sus unidades motorizadas ayudan al normal desenvolvimiento de las actividades de la población bueno a paso doble a lo lejos casi llegando al palco presidencial se escucha un canto unidad especial contra terrorismo del ministerio de defensa ahí están frente al palco presidencial comanda capitán ramón antonio guzmán ramírez ejército de república dominicana banderín cabo ángel villar marte también del ejército de república dominicana ellos realizan operaciones especiales en contra de personas o de organizaciones dedicadas a actos y acciones terroristas o vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional para contribuir a la seguridad y a la paz es la unidad especializada de las fuerzas armadas más eficiente para enfrentar y neutralizar a actores vinculados al terrorismo y sus vinculaciones con otras amenazas escuchen su canto contra terrorismo ministerio de defensa ahí están ellos su formación es intensa es compleja técnica profesional se forman para responder oportunamente para ser leales y así hacer que la patria sea segura operan bajo el mando directo del señor ministro de defensa son activos de alto valor comandados a nivel estratégico y que ofrecen importantes resultados a la nación señores fíjense lo que viene aquí nuestros invitados internacionales el pueblo que canta sus pedas y que llora sus alegrías méxico en república dominicana comanda la delegación el teniente coronel de infantería jose antonio huerta vázquez cadetes del heroico colegio militar y del colegio del aire forman parte del sistema educativo militar en méxico forman a mujeres y hombres como futuros oficiales del ejército y la fuerza aérea mexicana forman líderes con conciencia de servicio y amor a la patria méxico en república dominicana y seguimos con nuestros invitados internacionales desfilan los cadetes abanderados de las fuerzas armadas de colombia desfilan ante ustedes la bandera de guerra de la patrulla oceánica de la armada de la república de colombia victoria de la armada de colombia construida por la corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima colombia en república dominicana invitados internacionales en este magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia colombia también está aquí celebrando con nosotros el 180 aniversario de nuestra independencia ahí está la armada de colombia y el comandante de la armada de colombia está ahí observando a sus cadetes pasar frente al palco presidencial señores conmemoramos el 180 aniversario de la independencia nacional un grupo de patriotas guiados por el ideario del prócer Juan Pablo Duarte tomaron la firme decisión de hacer nuestra nación libre soberana e independiente los jinetes de la caballería de sangre de sangre ahí ahí estaban los jinetes de la caballería de sangre del ejército de república dominicana y los flanqueadores los flanqueadores indican que se acerca ya a este palco presidencial la institución militar más antigua de nuestras fuerzas armadas el ejército que nació prácticamente con la república reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero encabezadas por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella en la puerta del conde representada en esta plataforma que refleja ese momento histórico esos flanqueadores nos indican que se acerca al palco presidencial esta institución que es la más antigua de nuestras fuerzas armadas el glorioso ejército de república dominicana en el ejército todos somos uno y este eslogan tiene como propósito que los soldados trabajen más que como una unidad militar como un equipo como una familia potencializando fortalezas y complementando habilidades que procedan con dignidad con respeto con honor con lealtad que actúen con valor y que trabajen para alcanzar el cumplimiento de las misiones o de las tareas de la manera más más profesional posible y esa frase ese eslogan en el ejército de república dominicana todos somos uno reafirma el trabajo la disciplina el compromiso la ética y el valor de los miembros de nuestra de nuestra institución el ejército nació prácticamente con la república reflejada en las acciones militares que desarrollaron los patriotas la noche memorable del 27 de febrero encabezados por ese trabucazo del prócer Ramón Matías Meya en la puerta del conde que es representada con lo que ustedes están viendo ahí esta plataforma que refleja ese momento histórico el trabucazo el glorioso ejército de república dominicana fragua de la libertad con una demostración con 7 mil 135 hombres vehículos armamentos en una gran exhibición de la listeza operacional de las tropas ahí está la plataforma del ejército que representa ese momento histórico del trabucazo ejército de república dominicana nacimos con la independencia nacional y todos somos uno segundo escalón del componente terrestre para desfile del ejército comanda general de brigada paíno chocoán perdón sánchez ejército de república dominicana su ayudante mayor glenis polanco reyes diplomada de estado mayor y viene enseguida de oficiales subalternos una representación de oficiales subalternos que representan la unidad de mando y los estandartes de las unidades mayores del ejército porque en el ejército todos somos uno ahí está el glorioso ejército de república dominicana desfilando en el 180 aniversario de nuestra independencia demostrando que todos todos somos uno ahí está el comandante general del ejército el mayor general carlos antonio fernández sonofre observando sus tropas y miren ahí la super banda de música del glorioso ejército de república dominicana lo pueden contar son 102 músicos 102 maestros de música dirigidos por el teniente coronel ramón faña rodríguez del ejército ataca la banda de música doña Wendy a doña Wendy le gusta como y ataca la banda de música del ejército y siguiendo de cerca a nuestra banda de música los abanderados los abanderados de las unidades mayores del ejército de república dominicana y seguido los banderines los banderines de los batallones de cada una de las unidades mayores que se encuentran diseminados en todo el territorio nacional y después de los banderines aquí tenemos una plataforma de la academia militar batalla de las carreras aquí una gran imagen representativa de la academia militar batalla de las carreras donde se formaron donde se formaron los grandes líderes de nuestras fuerzas armadas la academia batalla de las carreras que ha forjado generaciones de grandes militares al servicio de la república dominicana ahí está una representación de la academia militar batalla de las carreras cuyo distintivo ha sido la lealtad a las instituciones y al país como se observa en las diversas etapas de nuestra historia y ahí se acerca al palco presidencial el manual de armas en silencio los cadetes de la academia militar batalla de las carreras del ejército de república dominicana jóvenes de nuestra sociedad que de manera voluntaria han tomado la decisión de abrazar la carrera de las armas entregando sus mejores años a la sagrada misión de defender la soberanía de la república la constitución y sus leyes se lucen los cadetes del glorioso ejército de república dominicana ahí están los cadetes de la academia militar batalla de las carreras del ejército de república dominicana los futuros oficiales de infantería y futuros licenciados en ciencias militares ahí están cabetes victoreados de pies por el del palco presidencial ahí están los jóvenes las señoritas cadetes del ejército de república dominicana en una demostración de listeza operacional y es que definitivamente el ejército de república dominicana es la fragua de la libertad y fíjense el letrero que viene ahí 180 180 180 aniversario de nuestra independencia y también 180 aniversario del ejército es que nacimos con la patria el ejército de república dominicana celebrando con todos los dominicanos el 180 aniversario de nuestra independencia y seguido muy de cerca por ese letrero que dice que somos la fragua de la libertad aquí viene la brigada de infantería para desfile comanda coronel José Rodríguez Coste diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente Paloma Alcántara banderín cabo Maydení Berroa Figueroa esa brigada está compuesta por cuatro batallones tres de infantería y uno de la unidad humanitaria y de rescate del ejército de república dominicana ahí está la banda de música del ejército de república dominicana la banda de música ataca ahí está doña Wendy Santos de Díaz le encanta cuando la banda de música del ejército ataca primer batallón batallón de tropas regulares para desfile femenino comanda teniente coronel Paula Fernández Jiménez diplomado de estado mayor la mujer la mujer en el ejército de república dominicana batallón femenino y mientras en el aire apoya la caballería aérea del ejército de república dominicana apoya el paso de la mujer militar que cada día con su trabajo contribuye a que tengamos un ejército más profesional preparado para afrontar las diferentes misiones que realizamos en procura de seguir contribuyendo a la defensa y al desarrollo nacional la mujer en el ejército de república dominicana batallón compuesto por tres compañías formadas en masa de seis escuadras de nueve nueve mujeres cada una pertenecen a la poderosa primera brigada de infantería y están preparadas para llevar a cabo operaciones bélicas y no bélicas para la garantía de la seguridad de nuestro país batallón femenino del ejército de república dominicana primer batallón de tropas regulares comandado por la teniente coronel Paula Fernández del ejército de república dominicana una mujer con una gran preparación muchos cursos tácticos realizados y ahí está la mujer la mujer del ejército de república dominicana y aquí viene el segundo batallón segundo batallón de tropas regulares para desfile comanda teniente coronel Pedro José Payano Castillo diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente Álvarez Norasco banderín sargento Elías Vázquez Nova tres compañías soldados que desempeñan importantes misiones en unidades militares en instituciones públicas y brindando protección a dignatarios en el entrenamiento a ellos se les enseña la obediencia y el cumplimiento ágil de las órdenes de sus instructores exhortándoles a esforzarse para aprender y adquirir honor lealtad patriotismo responsabilidad compromiso y disciplina valores que son intrínsecos del ejército de república dominicana estas tropas son utilizadas en patrullaje en plazas comerciales y en calles de gran circulación como manera de mejorar la seguridad y de prevenir de prevenir los hechos delictivos es interés del señor presidente de la república que se garantice que tanto quienes se desplazan por el país como quienes pernoctan en sus hogares gocen de paz y de seguridad y aquí está el tercer batallón tropas regulares para desfile comanda teniente coronel Enrique Alcántara Medrano diplomado de estado Bellor su ayudante segundo teniente Agni María Paula Saliche conformado por hombres y mujeres que día a día desde las primeras horas de la mañana honran el legado histórico de custodia y salvaguarda de todo el territorio nacional constantemente estas tropas regulares son arengadas por el comandante general del ejército y les exhorta a respetar los derechos de los ciudadanos en caso de que alguien sea detenido o requisado durante el patrillaje en los barrios y en las ciudades del interior tres compañías tropas regulares para desfile del ejército de república dominicana comanda teniente coronel Enrique Alcántara Medrano diplomado de estado mayor y esas tropas regulares están seguidas muy de cerca por la unidad humanitaria y de rescate del ejército UHR comanda teniente coronel César Nicolás Cime diplomado de estado mayor su ayudante mayor de los países que nos requieran a partir de la hora recibida de la comandancia general del ejército de república dominicana para la prevención mitigación y respuesta a los efectos de fenómenos naturales que ocasionan desastres a fin de salvar vidas en apoyo a las autoridades civiles es un compromiso y una responsabilidad del ejército ante el pueblo así como ante la comunidad internacional está compuesta por hombres y mujeres de misión y compromiso con la patria y la institución desfilan hoy ante ustedes llenos de entusiasmo y pericia militar soldados capaces con entrenamiento especial tienen su unidad canina perros amaestrados expertos en búsqueda y rescate de personas esos ejemplares caninos de esta unidad son de origen dominicano y ahí está la banda de música del ejército caballería de sangre general calil h malcún ejército de república dominicana comanda teniente coronel martín h acta ejército de república dominicana el caballo que fue protagonista en la gesta independentista y en la lucha por mantener la soberanía de la república en las distintas batallas escenificadas del mismo modo ocurrió el 16 de agosto de 1863 cuando los dominicanos vivieron otro momento de lucha histórica la guerra de la restauración ya en la época moderna y gracias al clima de paz que impera la caballería es una unidad protocolar para desfile y de operaciones de patrullaje fronterizo sus instalaciones cuentan con caballeriza con establos pistas de arena para prácticas de equitación así como equipos y utensilios para la correcta monta de los equinos son un medio de transporte efectivo en lugares escabrosos y ahí su importancia estratégica son el origen de la caballería blindada de ahí precisamente surge el concepto caballería y miren que viene ahí ejército de república dominicana fragua de la libertad antorcha de la libertad todos somos uno ahí está el glorioso ejército de república dominicana el ejército de república dominicana con un gran desfile ah se escucha un canto a lo lejos después del letrero de la fragua de la libertad brigada fuerza de tarea interagencial frontera segura a paso doble comanda coronel jose manuel feliz brito ejército de república dominicana diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente ángel pérez pérez ejército de república dominicana son las unidades que se encargan de mantener la línea fronteriza en el mismo lugar donde nos la dejaron nuestros padres de la patria frontera segura ahí está su canto aquí está el batallón de montañeros comanda teniente coronel franklin jiménez capellán diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente eddie valdés montero cuatro compañías el batallón de montañeros perteneciente a la tercera brigada de infantería en san juan de la maguana defiende la frontera sur central para mantener la integridad territorial escuchen el canto de los montañeros montañeros todos somos uno montañeros esperanza de la nación todos somos uno salvaguardan a la población y a los recursos tanto individuales particulares como naturales de la zona los montañeros hacen vida allá en la tercera brigada de infantería en san juan de la maguana montañeros los montañeros vienen desde san juan de la maguana y sigue este magno desvive militar policial en el paso a las tropas del ejército de la república dominicana batallón de bacheteros todos somos unos escuchar el canto los macheteros realizan patrullaje de interdicción migratoria de seguridad ciudadana patrullaje mixto seguridad penitenciaria y están provistos de armas modernas y fíjese quien pasa ahora frente al palco presidencial el batallón de iguaneros comanda teniente coronel edward jimérez tejada diplomado de estado mayor cuatro compañías los iguaneros pertenecen a la quinta brigada de infantería ubicada ubicada en barahona defienden la frontera suroeste para asegurar controlar y mantener la integridad territorial el orden público y las leyes en todo el litoral de barahona los iguaneros en la quinta brigada también somos uno que clase de desfile que presenta el ejército de la república dominicana en su participación en esta de la república y las leyes 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 los iguaneros están equipados con lanzagranadas múltiple mk1 portero 60 milímetros fusil m16 a1 lanzagranada m203 lanzagranada simple m79 ametralladora m60 y somos uno los iguaneros realizan patrullaje de interdicción migratoria y de seguridad ciudadana vienen desde la quinta brigada con asiento en barahona y somos uno los iguaneros escuchen el canto de ellos ahí están los iguaneros del ejército de república dominicana vienen en representación de la quinta brigada de infantería ubicada allá en la ciudad de barahona escuchen el canto detrás de esa plataforma fíjense que esta plataforma comando de fuerzas especiales para desfile del glorioso ejército de república dominicana una plataforma que representa diferentes momentos de fuerzas especiales del ejército de república dominicana ahí están los francotiradores unidades unidades de asalto del ejército de república dominicana se acerca el comando de fuerzas especiales para desfile del ejército de república dominicana a paso doble comanda coronel guillermo jorge carvajal ejército de república dominicana diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente nelly espinal vargas también del ejército de república dominicana comando de fuerzas especiales para desfile este comando está compuesto por tres batallones las fuerzas especiales son unidades ágiles y versátiles entrenadas para llevar a cabo tareas de operaciones especiales en conflictos convencionales y no convencionales tienen una formación más amplia y equipos más avanzados que las fuerzas convencionales que vimos pasar por aquí y aquí está batallón contra insurgencia rural y urbana cimarrón comanda teniente coronel Wallin García Toribio diplomado de estado mayor su ayudante segundo teniente Dauris Pérez Batista cinco compañías está integrado por soldados que pertenecen a la poderosa primera brigada de infantería del ejército son hombres con un elevado nivel de listeza militar que sirven a la patria desde el corazón mismo de la ciudad de Santo Domingo y ahí está su canto cimarrón que se escuche cimarrón compañía femenina la mujer haciendo vida con el glorioso ejército de la República Dominicana y saben disparar saben pelear están ahí cimarrón el glorioso ejército pertenece a la poderosa primero brigada de infantería del ejército y escucha el canto ahí está ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Depende de la patria! ¡Ele otro deber! ¡Cimarrón! ¡Que se escuche! ¡Viva la patria! ¡Batallón de Cimarrones! ¡El glorioso ejército de la República Dominicana! ¡Viva la patria! ¡El señor presidente! ¡La señora vicepresidenta! ¡El ministro de defensa! ¡Los viceministros! ¡Los comandantes de fuerza! ¡El señor director de la policía! ¡Todos están viendo con qué contamos! ¡Cimarrón! Ahí están ellos entrenados para operar como fuerzas combinadas pero también son capaces de operar de forma independiente o en apoyo directo de cualquiera de las fuerzas convencionales o de otros elementos gubernamentales que los requieran ¡Cimarrón! ¡Del glorioso ejército de la República Dominicana! A lo lejos otro canto porque las fuerzas especiales cada batallón cada unidad tiene su canto tienen el canto que los representa que los identifica que le da fuerza ahí viene la fuerza de reacción presidencial FURPRE Comanda Teniente Coronel Heriberto Espino Martínez del Ejército de República Dominicana diplomado de Estado Mayor tres compañías de la FURPRE ellos forman parte del primer regimiento dominicano guardia presidencial del ejército su función fundamental cuidar garantizar la integridad del señor presidente de la República de su familia de sus funcionarios y de su entorno ¡Ahí está la FURPRE! escuchen el canto Comanda Teniente Coronel Heriberto Espino Martínez diplomado de Estado Mayor ayudante Capitán Edward Peña Encarnación y ahí está la FURPRE que se escuche su canto y tienen armas de más poder claro la naturaleza de sus funciones FURPRE ahí están no son iguaneros no son machateros no son cazadores ¡son la FURPRE! ¡Fuerza de reacción presidencial ¡CURPRE! ¡Fuerza de reacción presidencial ¡CURPRE! ¡CURPRE! cuidando al presidente de la República fuerza de reacción presidencial ¡CURPRE! ¡CURPRE! altamente capacitado capaz de reaccionar rápido ligero y con eficiencia ante cualquier circunstancia que se presente capaz de responder eficazmente a las emergencias y las eventualidades que puedan surgir en la casa de gobierno ¡FURPRE! ¡CURPRE! ¡CURPRE! ¡Cadencia! y aquí viene el batallón de comandos comanda Teniente Coronel Marcos Valbuena Ogando diplomado de Estado Mayor su ayudante segundo teniente Giancarlo Rodríguez Vargas cuatro compañías cinco compañías de comandos se preparan día y noche para eventos y circunstancias apremiantes son unidades élites hombres de fortaleza física y espiritual regia los comandos escuchen su canto comando todos somos uno comando todos somos uno comando de comando del ejército de república dominicana todos somos uno todos somos uno todos somos uno todos somos uno yo quiero ser la víctima primera todos somos uno los comandos los comandos su visión es contrarrestar cualquier amenaza a la seguridad a la soberanía al equilibrio social de la nación son una fuerza de reacción rápida ante cualquier contingencia y en el territorio nacional comandos todos somos uno que se escuche el canto los comandos los comandos están aquí 180 aniversario aquí están ellos señor presidente los comandos del glorioso ejército de república dominicana se acerca un canto que todos los dominicanos conocen ellos vienen directamente desde constanza están en las montañas muchos no los ven pero están ahí cuidando nuestras telecomunicaciones nuestros bosques nuestras montañas no los ven y es mejor que no los vean están ahí por si acaso batallón de cazadores expertos en áreas de montaña viven allá en la loma en el frío ejecutan operaciones convencionales y no convencionales gracias a su entrenamiento especial que los califica como expertos en operaciones de montaña comanda teniente coronel Geraldo Jiménez Quevedo diplomado de estado mayor su ayudante mayor Ricardo de la Rosa Rivera los cazadores aquí están vienen desde constanza es una simple representación para desvile allá están los demás callados canflados tranquilos en las montañas cantando ese canto escúchenlo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Policía Militar, estos pertenecen al segundo batallón, están en Santiago, la segunda brigada de infantería del ejército, en la fortaleza Fernando Valerio, ahí están, con todos los equipos necesarios para contrarrestar cualquier situación, desfila la Policía Militar del ejército de República Dominicana, en el 180 aniversario de nuestra independencia, magno desfile militar y policial, en conmemoración del 180 aniversario, y en honor al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí está, el segundo batallón de Policía Militar del Comando de Fuerzas Especiales, en Santiago, en Santiago de los 30 caballeros tienen vida, en la fortaleza Fernando Valerio, sede de la segunda brigada de infantería del ejército, y lo que tenemos aquí, detrás de este pelotón, son los antimotines y tanqueros, como parte de los medios utilizados por los batallones de policía militar, esas unidades que ustedes ven ahí, los tanqueros, capaz de lanzar potentes chorros de agua, con el objetivo de restablecer el orden público, provocando un efecto disuasivo y de dispersión, ya sea por alguna manifestación o por algún disturbio. Mírenlo ahí, Policía Militar del Ejército, todos somos uno, capaz de lanzar torrentes de agua, con la capacidad para disuadir o para dispersar cualquier disturbio que se pueda presentar. Esos están en Santiago, en la sede de la segunda brigada de infantería del ejército, porque primero pasó el primer batallón que tiene sede en la primera brigada de infantería del ejército, y aquí está la Policía Militar, con sede en la segunda brigada de infantería, Ejército de República Dominicana, todos somos uno, Policía Militar. Y por ahí se acerca la Brigada Apoyo de Combate del Ejército de República Dominicana, que comanda el Coronel Humberto Ramos Félix, diplomado de Estado Mayor, su ayudante, Teniente Coronel Iván Pérez Miguel, diplomado de Estado Mayor. Esta brigada está conformada por el Batallón Blindado 27 de Febrero y el Batallón de Artillería General José María Cabral, unidad que sirve como multiplicador de combate de las unidades de maniobra del ejército para contribuir a consolidar objetivos operacionales. Tiene como misión organizar y entrenar las unidades de artillería y blindados a nivel nacional para asegurar un apoyo de fuego eficaz y continuo a las unidades de infantería empeñadas en la defensa y seguridad de la nación a fin de garantizar la sobería nacional, mantener la paz y el apoyo al orden público. Los Uro VanTag ST-5 de comando, cuentan con la más alta tecnología de telemetría y vehicular y conexión satelital móvil, lo cual permite el patrullaje con cámaras satelitales de alta definición y en tiempo real. Uro VanTag ST-5, vehículo blindado de alta movilidad, es un vehículo todoterreno de tracción en las cuatro ruedas. Uro VanTag ST-5, se utilizan en frontera segura, están ahí. Señor Presidente, nuestro ejército está equipado. La última tecnología, nuestro presidente ha garantizado que el ejército, que la armada, que la fuerza aérea, que la policía, esté realmente tecnificada para defender nuestra patria. Los ST-5, Uro VanTag, del glorioso Ejército de República Dominicana. Tremendo desfile, tremenda manifestación de fuerza, de listeza operacional, la que está dando el ejército de República Dominicana en esta tarde. Un desfile que lo están disfrutando miles de personas en este malecón. Los Uro VanTag ST-5, equipado, tecnología de punta, para garantizar nuestra seguridad. Batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Comanda Coronel Bantroy Pérez Aibar, diplomado de Estado Mayor. Su ayudante, segundo teniente, Erick Daniel Ramírez Muñoz, V-150. Un robusto vehículo 4x4, que alcanza velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. La estancia del casco, totalmente anfibio. La tripulación se compone de un comandante, un conductor y un artillero. Ahí está, en el ejército todos somos uno, batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Ahí están los V-150. Unidades con que cuenta el batallón de blindados del ejército de República Dominicana. ¡Todos somos uno! ¡Qué clase de desfile! Definitivamente nuestro ejército está preparado, señor presidente. Batallón de blindados del ejército de República Dominicana. Ahí están los V-150. Desfilando en el 180 aniversario de nuestra independencia. Y esta es solo una parte. Las otras están allá. En el batallón de blindados. El ejército cuenta con muchas cosas. Por ejemplo, los carros de combate RM, fabricación nacional diseñado por el mayor general Ramiro Matos González, del ejército nacional. Y miren quién tenemos aquí. Los tanques M-41 Walker Bulldog con cañón primario de 76 milímetros. Armas secundarias, ametralladora M-60, calibre 7.62 milímetros. La tripulación del tanque es de cuatro personas. El conductor, el comandante del vehículo de combate, el artillero, el cargador en la torreta del tanque. Y alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora. Ahí están los tanques M-41 Walker Bulldog. Y fíjense en esta plataforma de artillería. Compuesta por una sección de artillería. Dos piezas de mortero ESEA, calibre 120 milímetros. Una estación de defensa inmediata. Compuesta por dos ametralladoras de 60 y una central de dirección de tiro. El ejército de República Dominicana. Batallón de artillería del ejército. Comanda teniente coronel Pedro Elías Zenón Peralta. Diplomado de Estado Mayor. Su ayudante, capitán Eladio Camilo López. Chip Willy. Primer coche de reconocimiento ligero. Para todos los terrenos. También contamos con Jeep J-8. Usado para patrullaje urbano y fronterizo. Que tiene una capacidad de carga de 9.952 libras. Pueden arrastrar cañón o bus naval Reynosa, calibre 105 milímetros. Alcance de 11.400 metros de fabricación española. Cañón antitanque M3A1, calibre 37 milímetros. Con un alcance de 6.900 metros de fabricación americana. Mortero ESEA, calibre 120 milímetros. Alcance de 6.400 metros de fabricación americana. Sin dudas, el Ejército de República Dominicana cuenta con toda cantidad de armas. Y están aquí listos para entrar en acción en cualquier momento y lugar. El Ejército cuenta también con Jeep Uro. Los Jeep Homie, vehículos ligeros, multipropósito. Los Buggy, que son todoterreno para el patrullaje de los lugares de difícil acceso. Tienen camionetas para el patrullaje fronterizo. Definitivamente el Ejército de República Dominicana cuenta con toda una gran maquinaria que el señor Presidente de la República se ha preocupado por modernizar, por ampliar para que estén ahí. Porque definitivamente en el Ejército de República Dominicana todos, definitivamente todos somos uno. Jeep Uro, Jeep Homie, vehículos ligeros, multipropósito, Jeep Buggy todoterreno tenemos también para patrullaje en lugares de difícil acceso. Tenemos camionetas para el patrullaje fronterizo. Y repetimos, esta es una simple representación de lo que tenemos. Es mejor tenerla y no necesitarla, ojalá, que necesitarla luego y no tenerla. Las tenemos ahí. El señor Presidente lo sabe. Nuestras Fuerzas Armadas saben con lo que cuentan. Y sigue, sigue en las unidades mecanizadas del Ejército de República Dominicana. Y repetimos que es una simple representación. Las demás están allá en sus unidades. En el polvorín, como le decían antes a la unidad de apoyo de combate y apoyo de servicio del Ejército, ahí están todas esas unidades. En la segunda brigada también tenemos, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en todas las unidades mayores del Ejército de República Dominicana. Señores, así finaliza el desfile del glorioso Ejército de República Dominicana. A continuación, el despliegue de la Armada de República Dominicana. Y para eso, aquí tenemos la voz exquisita del contralmirante Carlos Rodríguez Medrano, Armada de República Dominicana. Buenas tardes, muchísimas gracias, amigo y hermano, compañero de armas, Justo Méndez Romero. Efectivamente, sexta brigada correspondiente a la Armada de la República Dominicana. Nace con la República. Sus fundadores se encontraban comprometidos en el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. En el 1844, la incipiente Armada Dominicana apoyó las actividades militares del improvisado Ejército Dominicano mediante el transporte de personal y de abastecimiento previo a los combates que se desarrollarían en el sur del país. Sin embargo, la acción que la consagra y en la que obtiene el bautismo de fuego y sangre es la célebre batalla de Tortuguero en Tortuguero de Asua. Y ahí, en el centro, ¡qué linda en el tope estás! Dominicana bandera, celosamente escoltada por la bandera del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, la Guardia de Banderas del Ministerio de Defensa. Y ahora, 180 años de historia. Todavía se siente el estruendo del trabuco, aquella noche memorable del 27 de febrero de 1844, de Ramón Matías, Mella y Castillo. Y ahí se acercan los héroes de Cambiazo, Maggiolo y Acosta, los marinos, porque sólo los héroes se visten de blanco. Sexta Brigada de la Armada de República Dominicana, comanda contra el mirante, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante de la Sexta Brigada Armada de República Dominicana. Él es nuestro señor Inspector General, Armada de República Dominicana, su ayudante, Capitán de Navío José Gerardo Martínez, Armada de República Dominicana, Corneta Cabo Santana Montilla, Banderín, la Cabo Merli Yasmín Peralta Segura, la mujer en la Armada, digna representante de María Baltasara de los Reyes Bustamante de Acosta, la madre de nuestro almirante, Juan Alejandro Acosta, a uno de los fundadores de nuestra honorable institución, a continuación con su escuadra de tenientes de Correta, quienes representan la plaza mayor naval de la brigada, que se ocupan de apoyar y asesorar a sus respectivos comandantes en la planificación y ejecución de las misiones que llevan a cabo la banda de música. Y ahí la tenéis, Teniente de Navío, Bienvenido a Bustamante, Comanda, Teniente de Navío, Salvador Pérez Moquete, Armada de República Dominicana. Primer batallón de tropas regulares, unidad encargada de salvaguardar las instalaciones de la Armada de República Dominicana. Y pueden observar a los amigos que nos siguen a través de la magia de la televisión. Y en el Mar de las Antillas tenemos la patrullera Victoria de la Armada de la República de Colombia, quienes son nuestros invitados especiales. Primer batallón de tropas regulares, Comanda, Capitán de Navío, Amaury Francisco Ortiz Pérez, Ayudante, Capitán de Fregata, Héctor Manuel Peguero Rosario, Banderín, Esmerling María Martínez Adón, Radio Operador, Cabo Bello del Rosario, La Primera Compañía de Tropas Regulares, Comandada por el Teniente de Navío de la Cruz Ulerio, Banderín, Marinera María García de Jesús, Primer pelotón, Comanda, Teniente de Fregata, Gómez Rosado, Segundo pelotón, Teniente de Corbata, Alexander Brito, Tercer pelotón, Teniente de Corbeta, Almonte Bonilla, Cuarto pelotón, Comanda, Teniente de Corbeta, Christopher Lara Burgos, La Tercera Compañía de Tropas Regulares, Comanda al Teniente de Navío, Sandy Jiménez, Banderín, Cabo, Ivana José, La Mujer en la Armada, Primer pelotón, Comanda, Teniente de Corbeta, Tavera Santos, Segundo pelotón, Teniente de Corbeta, Johnaires Uriel Dolasco, Armada de República Dominicana, El Tercer pelotón, El Tercer pelotón lo comanda el Teniente de Corbeta, Abimael Cuevas Méndez, Y ahí tenemos, Ahí tenemos las abanderadas, Las marineras, Portando nuestra enseña tricolor, Y la bandera de la Armada de República Dominicana, Manual de Armas en Silencio, De la Armada de República Dominicana, Pasando frente al palco presidencial, Guardia Marina Soy, Cruzado de la Mar, Estudio con Amor, En nuestra Academia Naval, Y ahí tenemos, La Infantería de Marina, La Infantería de Marina, De nuestra honorable institución, Comanda Capitán de Davío Caunabo Cáceres Mejía, Con su ayudante, Capitán de Corbeta José Mejía Mendoza, Banderín, Marineros Oliver Elías Salas Fernández, Radio Operador Leandro Guzmán Reynoso, El Comando de la Infantería de Marina, Integrado por tropas de defensa y seguridad de base, Defensa y seguridad de costa, Y seguridad ciudadana, Además, Fuerzas Especiales Navarro, Con esfuerzo combinado, Conducen y ejecutan misiones preventivas, Y reaccionarias de patrulleras y prevención, Se oye el canto, Me gusta tu canto, Infantería de Marina, Vicealmirante Manuel Ramón Montezarache, Y ahí tenemos, La Policía Militar, ¡Fuera! Teniente de Davío Gustavo Eduardo, Varias finales, Banderín Cabo, Wendy Navarro y Spinoza, Primer pelotón, Teniente de Corbeta, Luis David Sánchez de la Cruz, El segundo pelotón, Teniente de Corbeta, Jean Luis Pereira Martínez, Tercer pelotón, Comanda, Teniente de Corbeta, Ángel Luis Núñez Martínez, El cuarto pelotón, Teniente de Corbeta, Enrique de León Reyes, Comando Amfibio, Comando Amfibio, De la Armada de República Dominicana, Comando Amfibio, Que se escuche el canto, Comandos Amfibio, Comando Amfibio, Pasando frente al palco presidencial, Los comandos Amfibio, De la Armada de República Dominicana, Una profesión honorable, Conducen y ejecutan misiones de acción directa, Contra el narcotráfico, Y el crimen transnacional, Tanto bajo o sobre la superficie del mar, Y todos los espacios marítimos nacionales, Proyectando sus capacidades especiales, Las unidades mecanizadas, De la Infantería de Marina, Son el medio de transporte y movilización, Del personal destinados, En la ejecución de diferentes planes, Ordenado por el excelentísimo señor presidente, De la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas, Y la Policía Nacional, Con el propósito de mantener la paz, Y el clima de seguridad que impera, En la República Dominicana, Comanda, Capitán de Navío, Dani Jiménez, Desencarnación, Su ayudante, Capitán de Corbeta, Euris Torres Baez, Unidades mecanizadas, De Infantería de Marina, Conformada por unidades, Que garantizan la seguridad, Y de Defensa de Bases y Costas, Posee Jumbis, Barco Presidencial, Unidad dotada de botes y motores acuáticos, Y es que utilizado para brindar asistencia, En casos de inundaciones, Busqueda y rescate de personas afectadas en bahías, Ríos, Y las personas afectadas en bahías, Y aquellas comunidades inundadas por el paso de algún fenómeno natural o accidente, Puede operar al interior de la geografía nacional, Y es muy útil en tiempos de temporada ciclónica, En apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias, Para apoyar las labores de prevención, Mitigación y reconstrucción, En los casos de funciones naturales, La lancha interceptora, Ahí se realizan ejercicios combinados, Tanto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, Flotilla de lanchas interceptoras, Punta de lanza y primera línea de defensa de reacción rápida, Con que cuenta la Armada de República Dominicana, Para el apoyo del combate contra el narcotráfico en los viajes ilegales, Busqueda y rescate, Revista Naval, Unidades de superficie de la Armada de República Dominicana, Destinadas al patrullaje continuo en nuestras aguas jurisdiccionales, En combate directo contra el narcotráfico, Migración ilegal, Piratería al crimen organizado y transnacional, Busqueda y rescate, Asistencia humanitaria y mitigación de desastres, Para garantizar la protección de la sociedad dominicana, Y asegurar su desarrollo, Podemos ver ondear en el mar de las Antillas, La bandera tricolor, De nuestro buque escuela, Almirante Juan Bautista Cambiazo, El buque de la Armada de República Dominicana, Nuestro buque insignia, Patrullero de altura, Almirante Didier Burgos, PA-301, Comanda, Capitán de Fregata, Julio César de Wynn Fernández, Armada de República Dominicana, Patrullero clase Balsán, Construido originalmente para el mantenimiento de balizamiento de los antepuertos, Continúa, Nuestro buque invitado de la Armada de Colombia, Buque Victoria, Comanda, Capitán de Navío, Fregman Edickson Jiménez, Cifuentes, Una patrullera oceánica de la clase OPB-80, Construida en los astilleros de la Corporación de Ciencia y Tecnología, Para el desarrollo de la industria marítima y fluvial, Cotemar, Se clasifica dentro del grupo de unidades de mar de combate, Con capacidad de mando y control, Conformado por el trinomio operacional, Buque, Helicóptero y Lancha Intersectora, Entre sus principales misiones se encuentran, Las operaciones de búsqueda y rescate, Atención de desastre, Ayuda humanitaria, Lucha contra el narcotráfico y protección de los recursos naturales en el mar, Esta unidad naval se encuentra en nuestro país, Para rendir homenaje al país hermano de la República Dominicana, Con motivo de un aniversario más de su independencia, Pasamos de inmediato a las fuerzas regulares, Y para la narración de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana, Nuestro maestro, El as de las narraciones, Mayor General, En la honrosa condición de retiro, Doctor Osvaldo Antonio, Cepeda y Cepeda, Aéreos, Estamos en casa, 180 aniversario, Dios, Patria y Libertad, Ahí están los gloriosos lienzos, Ahí está el pueblo, Solo el pueblo es soberano, Fuerza Aérea Dominicana, Desfila en la capital primada de América, La favorita de los colones, Frente al mar de la conquista y la civilización, De aquí partieron, Los capitanes de la conquista, Y los monjes de la evangelización, A llevar la fe de Cristo, Por toda América, Y aquí estamos, En República Dominicana, Desfila, La Fuerza Aérea, Esa es la brigada, Comandada, Por el general de brigada, Rafael Castellano, Dottel, Actual comandante, De la base aérea de San Isidro, Licenciado en Derecho, Y graduado de Estado Mayor, De la República Bolivariana de Venezuela, Y ahora que tenemos ahí, La banda de música, Conmigo, Vamos, Vamos a seguirlo aquí, Ahí lo tienen, En su pantalla, La banda de música, Con su uniforme, En estreno, E inmediatamente, Una escuadra, Con los banderines, Que conforman la fuerza aérea, Que está integrada, En la fuerza aérea, Y en la aire, Por aviones de infantería, Por el ser, Ahí tenemos, Las aeronaves, En el aire, Que se hace, En la fuerza aérea, Y en la fuerza aérea, En la frontera, La formación en línea, o sea, ataque uno. Y aquí la banda de música en tierra. Ahí están las aeronaves, helicópteros Huey, utilitario de fabricación norteamericana. Y ahí están, atacan los aéreos. Ahí están los oficiales vistiendo en azul primero, en blanco. Y aquí, pasando sobre el mar de los caribes, la fuerza aérea, mientras que apoyan en tierra, ahí están los oficiales vistiendo en azul de gala. Y entonces, una escuadrilla conmigo. Lleven lo que hay, no hay problema, mirenlo ahí. Por una escuadrilla, los aviones vuelan por dos, por escuadrilla, por escuadrón. Eso es la formación en el aire. Tenemos ahora aquí, los abanderados. Mientras en el aire, los Huey. Comandante del segundo pelotón femenino. Ahí están los hombres vestidos de blanco. Aquí están la mujer dominicana aérea, heredera de Anacaona, de las hermanas Mirabal. Es la mujer integrada a la fuerza aérea. Mírenla ahí. El programa especial. Yo quiero que ustedes vean ahora estas damas que están en estos momentos mientras el Huey. Ahí están los helicópteros en que se moviliza el presidente. Es el Fuerza Aérea Número 1 y los Huey en el aire. Miren eso. Miren eso. Fuerza Aérea, estrecha en coordinación con la educación, puso en marcha un programa especial de formación para jóvenes. En el aire tienen un helicóptero, pero aquí en tierra ahí lo tienen. Solamente tienen días aquí, 25 días y mírenla, integrada, recuperada. Ellas van a ser las mujeres y hombres que van a ser la muralla de los barrios. Ellos ya tienen su primer empleo. Van a recibir título de la Fuerza Aérea y de la Escuela Vocacional. Y ahora, ¿qué tenemos en tierra? Aquí tenemos los pilotos viviendo con su traje tradicional. Pero observen lo que era la mujer. Abierta. Y ahora van a otra vez los 150 hombres. Y los viejos venidos. Ahí lo tienen. Y lo ven allá. Ven al presidente de la república y a la primera dama. Viendo el pase de los cadetes. ¿Y por qué? Porque el señor presidente sabe eso. Que al lado de una figura como la suya, es que está la mujer. No es detrás, es al lado. Mírenlo ahí. Y ahí van, mírenlo. Hombro con hombre, las mujeres aviadoras. Comenta. Bueno H. Pasando frente al palco. El proyecto TP-75. El señor presidente te habló de hoy. Lo oímos todos. Duluz, tan dominicano como tú. Ese es el nombre de esa aeronave que es la Sigua Palmera. Duluz Dominicus. Mírenlo ahí. Fue una iniciativa del presidente Abinader y del mayor general Febrillé. Dominicano como tú, silencioso. Con una capacidad de seis horas de vuelo. Mírenlo ahí está el presidente, retratado ahí y viéndolo pasar. Eso es tan dominicano como tú. TP-75, Duluz. Y cuidado que está artillerado. Tren retracting. Versátil. Seis horas de vuelo. Mírenlo ahí. Dominicanísimo. Tiene un motor de cuatro tiempos de auto. Una velocidad de 175 nudos. Es de metal. Economía de combustible. De eso fue que usted habló, señor presidente. Mírenlo ahí. Eso es la historia. Entra la historia de la aviación. El presidente Abinader. Porque siendo el presidente, así, así. Ahí está saludando. Siendo el presidente, tenemos aviones fabricados en República Dominicana. Tan dominicano como tú, 75. Es el año. Miren ahora esta exhibición en tierra. Mientras despegan los TP, trainer y patrullaje. En el aire. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está un Duluz en el aire. Mírenlo. Mírenlo. Cuidado con eso. Es silencioso. Pero qué bueno eres, Duluz. Tan dominicano como tú. Ahí lo tienen. Está haciendo un Duluz ahora. Vamos a ver ese ataque uno. Silencioso. Ahí viene. Ahí lo viene. Mientras que en tierra estamos haciendo una demostración. En el aire también tenemos otra. En el aniversario. Estamos en el aniversario 76 de la Fuerza Aérea. Ahí está en tierra esta demostración que se acaba de enfrentar frente al Duluz. ¿Verdad? Para que ustedes vean el grado de listeza. Y ellos, miren, cómo se mueven. Lo hemos visto todos. El palco de pie completamente. Completamente. ¡Aéreos! Como en casa. En la defensa aérea. Señores, corran. Vengan a ver lo que ha hecho el presidente Abinader. ¿Lo ve, Febrilleta, dominicano como usted? Eso es así. Rima y es verdad. Ahí tienen ustedes esta demostración. De. El radar. Déjelo ver. Déjelo ver ahí. El radar. Eso quiere decir que estos aviones pueden ser preparados en tierra. Se pone la data dentro. Y el radar lo trae por vía automática. Es decir, que es súper moderno el Duluz. Es súper moderno. Es de metal. Trens retracting. Seis horas. Seis horas. Un galón de gasolina. Seis galones. Seis horas. Ese es el radar de fabricación israelí. Ese permite una visión hemisférica de todo lo que está ocurriendo. También de la contra artillería y de la aeronave intrusa. Y la podemos ver. Mírenlo ahí. El radar. Ya no hay aquí duda. Sabemos lo que está en el aire. Entonces. La naturaleza se une. Yo quiero que el camarógrafo me haga una toma que vamos a dedicar al señor presidente de la república. Porque esto es casi milagroso. En el cielo. Un arco iris. Mientras pasan los aviones. Un arco iris. Los colores del iris. En estos momentos. ¿Por qué tenía que ser ahora? Vamos a ver si me muestran el buque escuela. También se lo. Porque lo tengo aquí en la pantalla. Tengo que hablar de eso que estoy viendo. Miren eso que les decía ahorita. Al lado de un hombre que triunfa. Es que está la mujer. No es detrás. Mírenlo ahí. Y están allí conversando las primeras damas. Mírenlo ahí. El buque escuela. Gracias comandante. Porque si me lo muestra. Yo le digo. Miren esa bandera. Mírenla bien. Hay otra igual. Pero no tiene escuro. Que es la bandera mercante. Esa es la bandera nacional. La que nestó en la puerta del conde hace 180 años. Vamos a ver. Tenemos que ver en pantalla lo que tienen. Porque si no narramos eso. Se pierden en la casa. Vamos a ver. Pueden. Míralo ahí. Yo quiero que vean eso. Miren. 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 Oigan este nombre. Teniente coronel paracaidista. Araceli Castro Mejía. Una mujer. A paso doble. Para ser la primera mujer que desfila comandando. Paso doble. Y en el aire. 31 aeronaves de la Fuerza Aérea. Volando en escuadrilla. Ahí están. Conmigo la van a ver. La van a tener. Mírenlo ahí. Primer escuadrón. Primer escuadrón. Aquí va. De seguridad de base. Comanda. Capitán Figuereo. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí están los helicópteros. Vean que bajen. Ahí sí. Ahora sí. Ahí lo tienen. Máquina. Vistiendo en uniforme tradicional. Y las armas en porte. Segundo escuadrón. Comanda. Capitán Vargas Santana. Mírenlo ahí. Apretadito. Seis por nueve de profundidad. Eso se llama desfilar en masa. Agilizamos el desfile. Porque marchamos a pasos dobles. Ese es el escuadrón de seguridad ciudadana. Mírenlo ahí. Ahí lo tienen. Corten. Observen ahora el tipo de armas. Que cambia. Y es muy bueno. Pero óiganlo. Máquina. Apretadito. Eso es desfilar en masa. Aéreo. En el aire también. Vamos a ver ahora. El comando de fuerzas especiales. Comanda. Se acerca. Ese lo conozco yo. El teniente coronel. Johnny Rafael Burgos de la Rosa. Mira su papá está ahí. Es el director. De bienes nacionales. Paracaidista. Y mírenlo a él aquí. Desfilando el hijo. Johnny Rafael Burgos de la Rosa. La Fuerza Aérea. Primer cuadrón. De inspección. Vamos a ver quién lo comanda. Capitán paracaidista. Carlos Guerrero. Pichardo. Yo quiero saber quiénes son. Ah, bueno comando. Sí, así es. Primer pelotón. Segundo teniente Fabián. Segundo pelotón. Segundo teniente Fabián Tolentino. Don dos Fabián. Dos hermanos. Los hermanos Coraje. Y el tercer pelotón. Osuna Mena. Segundo teniente. Y el cuarto pelotón. Rosario Alejo. Segundo teniente. Están ahí. Mírenlo ahí. Conmigo. Así. Llévenlo conmigo. Aéreos. Con un cuadrón. De paracaidista. Comanda. Capitán García Mauricio. Ahí lo tienen. Con precisión. Con precisión cronométrica. Como debe ser. Así es. Y en el aire. Ataca. La fuerza aérea. Eso. Aéreos. En stream de cuadrilla. Cheo Cabrera. Volando. Qué bueno eres. Aquí tenemos ahora. A paso doble. Los comandantes. Primer pelotón. Ismañón. Segundo pelotón. Moya. Tercer pelotón. Medina Evangelista. Y cuarto pelotón. Morillo González. Que está pasando ahí. Aéreos. ¿Quiénes son? ¿Cómo? Entonces tienen derecho de estar aquí. Son guerrilleros. Que pasen. ¿Cómo dicen? Pero miren la mujer. ¿Dónde está? A paso doble. Pero ven acá. Llegan los tiburones. Los tiburones. En Puerto Plata. Llegan los tiburones. Este viene con el rey. La familia. Llegan los tiburones. En Calabo. Es la organización. Para el dictadito. De copa. Armas y equipo. Para la ejecución. De operaciones militares. Llegan los tiburones. ¿Quiénes llegaron? Llegan los tiburones. ¿De dónde vienen? De Puerto Plata. Así es. Los tiburones. Gregorio Luperón. Emilio Prudón. Y por amor. Rafael Solano. ¿Qué más quieres? Ahí están. Segundo escuadrón. Los tiburones. Capitán paracaidista. Ramón Nicolás Vera Váez. Primer pelotón lo está comandando. Rodríguez de Rafael. Primer teniente. El segundo pelotón. Adrián González. Segundo teniente. Está compuesto por dos. La fuerza aérea está integrada por comando. Los comandos por escuadrones. Los escuadrones por pelotones. Los pelotones por escuadrones. De nueve. Siete y once hombres. Y ahora están desfilando en masa. Aéreos. Llegaron. En la capital primada. El tercer escuadrón. Lo comanda. El primer teniente paracaidista. Ezequiel Sánchez Herrera. Miren qué pasito ahí. Déjame verlo. Eso. Ajá. Así es. Eso. Y ahí arranca el aplauso del palco. Impresionan los tiburones de Puerto Plata. Allí están. Frente al Atlántico. Azul y plata. La Isabel de Torres. Vamos a ver el palco y ahora tierra otra vez. Demostración de operatividad de los comandos de la Fuerza Aérea. Mírenlo ahí. Ahí están en su pantalla. Mientras que los que están aquí en el malecón están viendo lo que está pasando en el aire. Ahí lo tienen el palco y el trabuco de mella simbolizado, escoltado por un guardia marina y un cadete del ejército. Ahora tienen un helicóptero. Vamos a ver esta demostración de despeje. Vamos a ver esta demostración para que el señor presidente la vea. Él va siempre allá porque el Fuerza Aérea Número 1 es en que lo transporta. Entonces vamos a ver este helicóptero que es un Huey en qué demostración nos van a hacer. Están pasando frente al palco y van a hacer una demostración. Mírenlo ahí. Camarógrafo al paso. No nos vayas a marear. Vamos a ver, tiene ahí. Vamos, ponme eso. Mírenlo ahí. Rapel, rapel. Mira cómo entra. Y entra para despejar. Entonces mira cómo él baja. Eso lo puede hacer en edificios. ¿Lo ve? Uno. Y dos. Y el paracaídas arriba. ¿Eh? Qué demostración. Mírenlo ahí. El salto en paracaídas desde el aeronave con los colores patrio. ¿Eh? Un paracaidista listo para saltar. No inventen esto en casa, ¿eh? Eso es producto de mi entrenamiento. Aquí lo tienen ahora un helicóptero. UH1H Huey, que ustedes lo vieron volando. Se muestra aquí para que ustedes estén más cerca. La fuerza aérea es eso. Las salas que cual águila imponente cuidan nuestra tierra. Ahí está. Ahí está. El señor presidente. Lo ve. Lo pasó. Pero pasó muy rápido, hombre. El Delfi. Atacan. Los aéreas. Los yuy. En formación de stream de cuadrilla. Ahí está. Ahí está. Los aéreos. Comanda Alcántara Cadena. Mientras que le da apoyo el aire. Miren. Miren ese yuy. Me parece cheo, cabrera. Veja que está volando. Super cheo. Mírenlo ahí. Ah. Aquí lo tienen. Mírenlo. Esa gente han transformado estos vehículos que eran viejos. Y han traído nuevos. Entonces no podemos botar los viejos como a mí. Tenemos que mantenerlos para que venga y se vea esto. Que la uva y el vino. Mientras más viejo, mejor. Mírenlo ahí. Los reos. Antiquísimo. Pero esos talleres de allá, de la Fuerza Aérea, lo mantienen en el aire. Y miren, que se pueden comparar con los homers de la OTAN. Y mantenemos los antiguos. Porque es así. Lo que hay que conservar. Lo que tenemos. Dicen por ahí. Que lo bueno no se cambia. Yo no lo sé. Pero podría ser cierto. ¿Verdad que sí? Bueno. Primer cuadrón. De comando mecanizado. Comando el Coronel Novoa Peña. Una gama de vehículos militares. Mientras atacan los supertacanos. Equipado. Con un Humber. Ametralladora M80. Mini guns. Y confiable. Camión de reo antiguo. Miren, miren, miren. Miren ese ejercicio en el aire. Ah, pero me lo quitó. No, muéstrame otra vez. Ahí pasa. El presidencial. Eso. Pimentel Peña volando. Cándido. Cándido. Mardonado. Mirenlo ahí. Todo tipo de helicóptero. Pasando. ¿Qué demostración aéreo? ¡Ataquen! ¡Las afas de rescate! 16 helicópteros en el aire. Pasando. Y allá está el buque. De la Marina. Porque eso es verdad. Apoyo de uno a otro. Vamos a ver ahora. Segundo cuadrón mecanizado. Esto es de población segura. Es decir, para brindar apoyo a la población. Qué interesante esos jóvenes que reclutan la Fuerza Aérea, que van a los barrios. Ya tienen su primer empleo y van a ser un buen ejemplo allá. Y van a tener diploma de las escuelas vocacionales y de la Fuerza Aérea. Y miren por qué la mujer se integra. Esas que van con los pelitos largos. Son mujeres. ¿Por qué tú no les das a esas? Levántale la mano. ¿Por qué no les levanta la mano a una de esas? Para que tú veas lo que es la mujer. Así sí es. Mírenla ahí. Miren. Pero hace rato que están ahí. Y mírenla. Así es la dignidad de la mujer aérea. Hombro con hombro. Los supertucanos atacan. Quiero verlos. Vamos a ver. Deja que me lo pasen para verlo. Mientras están pasando ahí las unidades mecanizadas. Fíjense que hombres y mujeres. Es que se ha abierto. En la Fuerza Aérea llegaron las mujeres para quedarse. Mira una mujer con una ametralladora. Dígame usted. Ella que siempre mandan. Y si la arman. Sí, hombre. Apláudense ustedes mismas, hombre. Así es. Son la mitad de la población. Y la mamá de la otra mitad. Entonces son la población entera. Y la Fuerza Aérea abre sus puertas. Paracaidista. Piloto. Infantera. Ahí están. Esa mujer aérea. Con alas. Ahí está. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo todavía de sol. Estos son ahora los mecanizados de la Fuerza Aérea. Ese palco está muy bien preparado. Señores. ¿Cuántos países podrán mostrar eso? El señor presidente es el primero entre sus iguales. Y mírenlo ahí. Junto con su pueblo. Eso es. Señores, corran. Vengan a ver al presidente. A mí nada. Rima y es verdad. Si yo digo ese es porque al lado está Febrillé. Usted ha visto cosas parecidas. Mírenlo ahí. Carlos Díaz Morfa. Carlos Onofre. Carlos Febrillé. Pero ven acá. Tardará más falta que se vayan a San Carlos. Que todos sean Carlos. ¿Eh? Así, doña Raquel. Que disfruten. Ahí está. ¿Qué están pasando? Ay, no se me pierde el camarógrafo. Sí, lo sorprenden. Apoyo. Estoy legístico. Los tanqueros. Los tanqueros. Cheo, no me lo puedes volver a pasar otra vez. Dile que sí, hombre. Míralo ahí en el aire. Ay, déjame verlo. Los fuerzas. Ahí está la Fuerza Aérea. Mecanizada. He vuelto. Y me he encontrado con que la Fuerza Aérea exhibe los. Tu luz. De lo que habló el señor presidente hoy. Y lo vieron. De luz. Tan dominicano. Como tú. Gracias. Y ahí viene. Ley y orden. La Policía Nacional. Mientras tanto. Vamos a verlo ahí. ¿Qué tenemos en la pantalla? Míralo ahí. Míralo ahí. Termina la Fuerza Aérea. Y ahora tenemos. Los cuerpos especializados. Para que sea justo. Dilo tú. Magnífica. Demostración de tecnología. De listeza operacional. De la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y magníficas. Las condiciones. Del maestro. Osvaldo Cepeda y Cepeda. Y ahora. La octava brigada. Cuerpos especializados del Ministerio de Defensa. Comanda. General de Brigada Rafael Vázquez Espínola. Ejército de República Dominicana. Su ayudante. Coronel Alfredo Valenzuela. Ejército de República Dominicana. Diplomado de Estado Mayor. Los cuerpos especializados. Conformada por dos batallones de seguridad y defensa. De los cuerpos especializados del Ministerio de Defensa. Y aquí está. La banda de música. El primer batallón de los cuerpos especializados. Lo comanda. Coronel Técnico de Aviación. Juan Antonio Sánchez Vera. Fuerza Aérea de República Dominicana. Cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria. Y de la aviación civil. CESAC. Comanda. Capitán paracaidista. Ramón Antonio Lalondrí Félix. Banderín. Sargento Ray Sánchez. Puerto Real. Ejército de República Dominicana. CESAC. Diciendo presente. En este 180 aniversario de nuestra independencia. Garantizan los servicios de seguridad. En los aeropuertos nacionales. Aplican las normas. Métodos y procedimientos establecidos. Por la Organización Internacional de la Aviación Civil. Sobre todo para la protección de la aviación civil internacional. Contra los actos de interferencia ilícita. CESAC. El General de Brigada Piloto. Floreal Antonio Suárez Martínez. Fuerza Aérea de República Dominicana. Director General de CESAC. Es el responsable. De dirigir tan digna tarea. Durante el año 2023. El CESAC garantizó la salida segura. De millones de pasajeros por los aeropuertos del país. Inspeccionó un promedio de 22.528.750 equipajes. 53.101.968 kilogramos de carga aérea. Y se le aplicaron medidas de seguridad a 173.072 vuelos. El CESAC garantiza la implementación de las normas internacionales del anexo 17 al convenio sobre aviación civil internacional y nacional mediante la aplicación de la ley número 188-11 sobre seguridad aeroportuaria y de la aviación civil. El CESAC continúa protegiendo los aeropuertos internacionales del país con alta calidad porque la seguridad es responsabilidad de todos. El CESAC cuenta con una gran capacidad operativa que se pone en práctica constantemente garantizando la seguridad de los aeropuertos del país. El CESAC, el CESAC, con la capacidad para garantizar la seguridad tanto de los aeropuertos como de los pasajeros que diariamente circulan por los mismos. Ajá. Y eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí es una representación de que los vuelos que salen de nuestro país salen seguros. Y aquí tenemos el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, SECON, comanda Capitán Juan Antonio Melo Gómez, Ejército de República Dominicana. Su misión, aplicar políticas nacionales en materia de seguridad y control en los procesos de distribución y distribución, comercialización de los combustibles y productos regulados por la ley número 17. SECON, propinando duros golpes a los laboratorios que se dedican a la fabricación de medicamentos de manera ilegal, desarticulando varios de ellos y contribuyendo de manera positiva al justo y sostenible desarrollo empresarial y a la salud del pueblo dominicano. SECON, SECON, garantizan el cumplimiento de las normas, de los procedimientos y regulaciones sobre la materia y también enfrentan el comercio ilícito dentro del país. Eso, todo eso es SECON, cuentan con unidades de drones, están adscritos al Ministerio de Defensa para trabajar en estrecha colaboración con el Ministerio de Industria y Comercio y tienen la dirección de inteligencia SECON. Mírenlo ahí, la inteligencia de SECON, dotada con equipos modernos para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Cuentan con unidades motorizadas, comandada por el Teniente de Navíos Santos de la Rosa Murillo de la Armada de República Dominicana. Esa unidad se mantiene apoyando las operaciones que realiza la Dirección General de SECON en las diferentes direcciones que componen esa prestigiosa institución. SECON. Y aquí está el CESEP, Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP, Comandante de Arabío Antin y Espinal Valdés de la Armada de República Dominicana. Cuerpo de Defensa, responsable de la Seguridad y Protección Portuaria Nacional, creado el 11 de septiembre del 2000, dependiente orgánicamente del Ministerio de Defensa. Garantiza el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad y protección portuaria en la República Dominicana. Autoridad designada para el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias en los 15 puertos y las 37 instalaciones portuarias a nivel nacional. Ese es el CESEP. Y aquí se acerca, Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro y Teleférico, CESMED. Comanda Capitán Carlos de la Cruz Gómez, Ejército de República Dominicana. Señoras y señores, se disponen a pasar por la tarifa presidencial los hombres y mujeres que conforman la seguridad y protección del metro y el teleférico de Santo Domingo. Son sistemas de transporte masivo, de suma importancia para la sociedad dominicana. Descongestionan el tránsito, aportan directamente al crecimiento económico de la nación. Por disposición del señor presidente, se estará extendiendo aún más, cubriendo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el municipio de Los Alcarrizos, donde nuestro presidente inauguró el teleférico. El CESMED, que cuenta también con una unidad de reacción rápida. Ahí está el CESMED, su unidad de reacción para entrar en acción en momentos y circunstancias apremiantes. CESMED, al asumir el mayor general Manuel Antonio Lachapel de los Santos, la dirección general de ese cuerpo especializado. Señores, lo ha transformado completamente. Se ha preocupado por el bienestar, por la capacitación constante de cada uno de los miembros. Ahí está el CESMED, sus unidades motorizadas. CESMED, los que están aquí los pictorian porque ellos son usuarios del metro y del teleférico de Santo Domingo. Ellos saben su valor y por eso los aplauden al pasar. CESMED, cuerpo especializado de seguridad del metro y del teleférico. Ese cuerpo especializado cuenta con una unidad táctica contra terrorismo y con una unidad especial de rescate del teleférico. Y miren lo que se acerca ahí. Las unidades, las unidades del monoriel que viene para Santiago. Ahí están, ya están en el país. Ya están en el país. Ahí se acercan. Unidades, monoriel de Santiago. El pueblo dominicano los celebra y el CESMED le brinda protección. CESMED, cuerpo especializado de seguridad del metro y del teleférico. Así es, que se sienta, que se sienta la argarbía. El monoriel de Santiago. Ahí está, pasando frente al palco presidencial, en esta demostración del CESMED. Modernizado totalmente por el mayor general La Chapel de los Santos. Gracias al apoyo del señor presidente de la república y del señor ministro de defensa. El CESMED. Ahí está. El monoriel de Santiago. Ahí está, el teleférico. El CESMED. Gracias a este cuerpo especializado que cuenta con toda la tecnología para garantizar la seguridad de los usuarios del metro, del teleférico y próximamente del monoriel de Santiago. Ahí están las unidades del CESMED frente al palco presidencial. Y detrás del teleférico, ahí viene el segundo batallón de cuerpos especializados del Ministerio de Defensa. Servicio Militar Voluntario. Comanda Capitán Paracaidisto, Giancarlo Félix Melo. Ahí está el Servicio Militar Voluntario, dedicado a implementar programas dirigidos a los jóvenes, promover el desarrollo social, impactando positivamente en la conducta ciudadana. El segundo batallón de cuerpos especializados del Ministerio de Defensa, que lo comanda Alfredo Valenzuela, del Ejército de República Dominicana, que da paso al Servicio Militar Voluntario. El Servicio Militar Voluntario, un organismo destinado a planificar y ejecutar programas de formación ciudadana. Y aquí está, aquí está el CESFRONT, cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre. CESFRONT. La misión del CESFRON, establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos formales de entrada y salida, así como en las áreas que le sean designadas a lo largo de la frontera terrestre dominicana. Visión del CESFRON, ser un cuerpo especializado capaz de controlar y asegurar la frontera dominico-haidiana mediante la capacitación continua y renovada de sus miembros. Los CESFRONT sirven de ente coordinador al ejecutarse operaciones conjuntas con las demás instituciones y agencias destacadas en la frontera. El CESFRONT se distingue por la disciplina de sus hombres, basados en el cumplimiento de reglas establecidas y la sujeción de los subordinados a estas reglas como elemento esencial para cumplir eficazmente sus tareas. El CESFRONT, la nación confía en ellos porque son responsables en el desarrollo de su actividad y porque cuentan con un recurso humano muy calificado. Sirven a la nación para los fines que la constitución y las leyes establecieron en disposición permanente del servicio. Valores, sus valores son la organización y la efectividad del CESFRONT que fueron extraídos del manual de doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas. Lealtad, honor, valor, deber, honestidad, solidaridad, integridad. Estas conforman los valores del CESFRONT, CESFRONT conformado por hombres y mujeres que actúan de acuerdo a las normas morales establecidas no solo en las Fuerzas Armadas sino en todo su entorno social. Tienen unidades motorizadas, unidades motorizadas tipo buggy, para patrullaje en todo tipo de terreno, motocicletas tipo saltamonte, camiones todoterreno, furgonetas, camiones para remolques, camión tipo grúa con plataforma, camión para drones. Bueno, en definitiva, ese es el CESFRONT, cuida nuestra frontera, ahí están ellos, CESFRONT, cuentan con ambulancia y con todo. ¿Y qué viene aquí? La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, COMIPOL, comanda Teniente de Navío, Aneuri Amdújar Paredes. Su misión es vigilar, proteger y brindar asistencia vial en las carreteras, autopistas y autovías del territorio dominicano. Ofrecen seguridad patrimonial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en instalaciones, peajes, vías de comunicación y campamentos de obras realizadas por este. Fortalece el Plan de Seguridad Ciudadana en su área de responsabilidad. Estas unidades presentan tres pelotones. El primer pelotón representa el Programa de Protección y Asistencia Vial. Ese programa tiene un despliegue a nivel nacional, cubriendo 29 provincias con un alcance de 3.000 kilómetros de carretera. Brinda diariamente entre 800 y 950 asistencias viales a los ciudadanos que se desplazan por las vías del país. El segundo pelotón representa la Unidad en Control del Derecho Vial, CODE Vial. Esta unidad tiene la misión de hacer respetar el derecho vial, que es el espacio reservado a ambos lados de las carreteras, el cual está destinado para las futuras aplicaciones de las vías. Comipol del Ministerio de Obras Públicas, desde su creación, ha intervenido 1.749 obras que violentaban el derecho de vía y se ejecutaban sin los permisos que expide el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, contribuyendo a hacer más seguras las carreteras del país. El tercer pelotón representa el apoyo al Plan de Seguridad Ciudadana, que diariamente la Comipol despliega hombres, camionetas, motocicletas en Santo Domingo y Santiago, que patrullan de forma conjunto a la Policía Nacional. Ese apoyo ha contribuido en gran medida a reducir los índices de criminalidad en los sectores donde se realiza el patrullaje mixto. Comipol. Y aquí está el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA. Investiga, persigue, detiene y somete ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales las personas o las instituciones que incurren en violaciones a las leyes ambientales. Son los guardianes de la naturaleza, tienen presencia activa en toda la geografía nacional. El SEMPA enfrenta el delito ambiental en todas sus dimensiones. Son hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que dan apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuenta con la Unidad de Investigación Rápida, UIR, para brindar apoyo a las unidades del SEMPA y reaccionar diligentemente para cualquier seguimiento de apoyo por parte de las unidades del SEMPA. Tienen una unidad de drones que hace reconocimientos en lugares de difícil acceso para que las unidades terrestres puedan ingresar con mayor seguridad para transmitir las imágenes captadas. El SEMPA, magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia y en honor al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahí están los cuerpos especializados del Ministerio de Defensa, en una demostración de listeza. Las unidades motorizadas del SEMPA que se distribuyen por toda la geografía nacional persiguiendo los ilícitos medioambientales. Y cuenta con su unidad de investigación rápida, con motores saltamontes para entrar en los lugares donde no entran esas camionetas de cuatro ruedas, cuatro por cuatro. El SEMPA tiene sus unidades, cuenta con botes, con lanchas rápidas para penetrar en esos lugares de difícil acceso porque definitivamente ellos están ahí para controlar los ilícitos medioambientales que personas o instituciones desaprensivas puedan realizar en todo el territorio nacional. señores y ya se acerca el Banco de Sangre y Hemo Derivados de las Fuerzas Armadas Banzaefa ahí está la creación de Doña Wendy Santos de Díaz la creación de Doña Wendy Santos de Díaz presidente de la Asociación de Esposas de las Fuerzas Armadas el Banco de Sangre de las Fuerzas Armadas la gran iniciativa de ADEOFA Doña Wendy Santos de Díaz se acercan ya al palco presidencial Banzaefa ha sido posible Banzaefa gracias al apoyo y la voluntad del señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona ha sido posible también gracias a la vicepresidente de la república Doña Raquel Peña pero también ha sido posible gracias a la primera doma a la primera dama de la nación la señora Raquel Arbaje pero también gracias al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa ejército de República Dominicana ministro de defensa Banzaefa con su lema ser héroe lo llevamos en las venas ha impactado a más de 10.500 vidas con sangre y con sus hemos derivados a nivel nacional ahí está Banzaefa 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 ha llegado a todos los rincones del país en 52 operativos que ha realizado desde su creación el público los aplaude el público les grita ellos saben que han salvado miles de vidas con su sangre y con sus hemos derivados están ubicados en el hospital militar Ramón de Lara de la fuerza aérea de República Dominicana y próximamente también en la segunda brigada de infantería del ejército Banzaefa cuenta con unidades motorizadas ahí está el banco de sangre y hemos derivados de las fuerzas armadas tú también puedes ser un héroe porque salvar vida lo llevamos en la sangre Banzaefa el banco de sangre de las fuerzas armadas y eso que ustedes ven ahí esa plataforma representa que una sola persona que dona sangre es capaz de salvar tres vidas una sola persona donando sangre y salva tres vidas Banzaefa el banco de sangre de las fuerzas armadas y aquí se acerca el centro de atención integral de las fuerzas armadas el CAIFA comanda segundo teniente Alisamel Hernández del ejército de República Dominicana la gente lo victorea saben que el CAIFA es el centro de atención integral de las fuerzas armadas ofrece atención profesional a los hijos de militares y a sus familiares directos con condiciones especiales como el autismo tenemos un personal militar especializado en terapia del habla conductual y acompañamiento familiar en un espacio seguro incluso y lleno de amor ahí está el CAIFA bueno y muy cerca del CAIFA aquí vienen las unidades de la defensa civil defensa civil su cuerpo de rescatistas sus unidades y su voluntariado rinden homenaje a su patria y reafirman el compromiso de salvar vidas como han hecho desde el 17 de junio de 1966 cuando fueron creados saludan al señor presidente Luis Abinader y a quienes le acompañan en el palco presidencial garantizan la protección del pueblo dominicano en la gestión y la reducción de riesgos en emergencias y ante fenómenos naturales y antrópicos ahí desfilan las heroínas los héroes naranja como les llaman a lo largo y ancho del territorio dominicano celebran con nuestra enseña tricolor la entrega de más de 14 mil voluntarios de todas las edades que brindan servicio por amor a la patria la defensa civil está definitivamente en el corazón del pueblo dominicano cuentan con unidades de vehículos que pertenecen a la defensa civil vehículos de rescate ambulancias camionetas doble cabina unidades caninas botes de rescate acuático autobús donde se transportan los voluntarios y todo eso lo hace la defensa civil de la república dominicana escuchen sus sirenas esas son las sirenas que escuchamos en situaciones de emergencia las sirenas que escuchamos cuando ellos van al rescate de los dominicanos en cualquier momento situación circunstancia que los requiera la nación señores y después del paso de los cuerpos especializados el paso triunfal de la policía nacional y para eso aquí tenemos al locutor Roberto Rodríguez capitán de la policía nacional gracias justo Mendes desfila la policía nacional ley y orden brigada de la policía nacional comanda general de brigada José Isaías Santana Morillo policía nacional su ayudante mayor Fernando Benítez policía nacional y ahí tenemos 21 cadetes de la escuela para cadetes mayor general José Félix Rafael Hermida González policía nacional portando los gloriosos cilinzos la bandera portando los gloriosos cilinzos la bandera nacional dominicana y la bandera de la policía nacional comanda la banda de música mayor Federico Antonio Troncoso policía nacional la marcha el dragón volador del mocano Frank Regina esta marcha se la dedicó a su hijo luego fue general de la policía nacional batallón de policía preventiva e investigaciones comanda coronel licenciado Johnny Alberto Liranzo Bocio policía nacional su ayudante primer teniente licenciada Patricia Pérez Mejía policía nacional la primera compañía de policía preventiva e investigaciones comanda capitán licenciado Rafael Ventura Vargas policía nacional el primer pelotón comandado por el segundo teniente licenciado Edwin Platam Batista policía nacional segundo pelotón comandado por la segundo teniente licenciada Frederic Cruz Paulino policía nacional el tercer pelotón comandado por el segundo teniente licenciado William Abad Bocio policía nacional la segunda compañía de policía preventiva e investigaciones comanda capitán licenciado Luis Alberto Alcántara Castillo policía nacional el primer pelotón comandado por la primer teniente licenciada Marcial de los Santos Polanco policía nacional el segundo pelotón comandado por el segundo teniente licenciado Orlando López Luzón policía nacional y el tercer pelotón comandado por el segundo teniente licenciado Carlos Manuel Veloz Ramírez policía nacional ahí está fíjese comanda capitán licenciada Carolina Sánchez erizania policía nacional el primer pelotón comandado por el teniente Andrés Rojas Mota policía nacional el segundo pelotón comandado por el segundo teniente licenciado Guillermo Joel Polanco Mena policía nacional fíjese es la dirección de seguridad de tránsito y transporte terrestre es la responsable de hacer cumplir la ley de tránsito 63 17 la segunda compañía de Politor comanda capitán Félix Hernández Pella policía nacional el primer pelotón comandado por la primer teniente licenciada Evelyn Sánchez Moya policía nacional el segundo pelotón comandado por el segundo teniente licenciado Génesis Reyes Guerrero policía nacional y ahí está la tercera compañía de policía escolar comanda capitán Rafael Bautista Marte policía nacional el primer pelotón comandado por el primer teniente licenciado Antero Arias Rosario policía nacional el segundo pelotón comandado por el primer teniente licenciado Daniel Herrera Reynoso policía nacional la policía escolar es la dirección especializada de la policía nacional es la unidad operativa de naturaleza preventiva adscrita al ministerio de educación con la misión de garantizar la seguridad en los centros educativos la cuarta policía policía auxiliar judicial comanda capitán bienvenido garcía palenzuela policía nacional el primer pelotón de policía auxiliar comanda segundo teniente licenciado gregory quesada urbáez policía nacional tercer batallón de fuerzas especiales comanda teniente coronel licenciado felipe sierra hotel policía nacional su ayudante segundo teniente licenciado francés enrique reyes policía nacional la primera compañía comandada por el primer teniente santos ramón soriano ortiz policía nacional tercera batallón de fuerzas especiales comanda teniente coronel licenciado felipe sierra hotel policía nacional su ayudante segundo teniente licenciado rencés enrique reyes policía nacional la primera compañía comanda el primer teniente santos ramón osorio policía nacional el primer pelotón comanda segundo teniente licenciado carlos manuel zamboy méndez policía nacional y el segundo pelotón comandado por el segundo teniente licenciado edgar casilla pegero policía nacional y que se escuche el canto los boinas grises de operaciones policiales esta unidad fue creada por disposición del señor presidente constitucional de la república luis rodolfo abinader corona comanda segunda compañía primer teniente tomás santos basilio policía nacional la tercera compañía del cuarto batallón fuerzas especiales comanda primer teniente licenciado manuel jesús espinal tu horse policía nacional el primer pelotón comandado por el segundo teniente licenciado aris veinti núñez antonio policía nacional y que se escuche ese canto el quinto batallón mecanizado comanda coronel licenciado brawling de los santos paulinos policía nacional la policía preventiva con 15 camionetas su misión es prevenir la ocurrencia de actos ilícitos en todo el territorio nacional mantener el orden público la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y extranjeros dirección de violencia contra la mujer con cuatro camionetas estos vehículos son utilizados para el rescate de víctimas producto de violencia intrafamiliar la unidad SWAT con cuatro camionetas estas unidades son utilizadas para realizar jornadas de trabajo en prevención y acciones especiales a nivel nacional unidad unidad SWAT unidad SWAT escuchen la sirena unidad SWAT con cuatro camionetas boinas boinas grises con cuatro camionetas y dos camiones su misión es controlar y contrarrestar situaciones y disturbios de alto riesgo contra motines con cuatro camionetas y dos camiones estas unidades están equipadas para disolver disturbios en todo el territorio nacional unidad K9 con dos furgonetas estas unidades son utilizadas para el transporte de los caninos a distintos lugares del país DGZ con diez camionetas dos grúas de plataforma y dos grúas pitipón desfilando las mecanizadas de dos ruedas Roberto quiero que veas ahí esta parte de la policía nacional esas casamatas que están ahí te muestran cómo es que la policía transporta a los K9 que es lo que quiere decir canino porque ese es el escuadrón de perros que buen trabajo que realiza tanto en aeropuertos como en lugares neurálgicos donde los perros llegan primero con un entrenamiento fabuloso y además en casos de desastre esos son los que van a buscar víctimas la policía muestra aquí ahora DGZ miren es importante que usted como dominicano vea esto porque si el policía te DGZ que te pare párate habla con él conversa con él el policía es tu amigo entonces dirección de tránsito terrestre tiene que ayudarlos ¿cómo es? cooperando participando hablando y entonces vamos a tener un mejor policía lo que propuso el señor presidente Luis Abinader de la reforma policial mírenla ahí se ha llenado el malecón y parece en estos momentos como si fuera Navidad quizás es que ha nacido una nueva nación en orden en paz en armonía porque estamos en paz con todos los pueblos del mundo y con nosotros mismos miren ahora la dirección general de tránsito y transporte con sus grúas hay que ver el auxilio que prestan a través del 911 dirección de seguridad de tránsito terrestre con equipo moderno este es el polígono central y si usted alcanza a ver ahora la avenida que hagan una toma usted va a ver que se ha convertido como si fuera en Navidad parece un árbol de Navidad ¿quién es ese? PoliTur ¿por qué? tuvimos 10 millones de visitantes pero ahí estaba PoliTur la policía de turismo sin novedad y han logrado que nosotros tengamos un país que sea un destino seguro ahí está PoliTur desfilando y mostrando que ya sea en cuatro ruedas en dos ruedas o en motocicleta eléctrica sí ellos han protegido al turismo y vamos a sobrepasar y lo que prometió el señor presidente Luis Abinader mírenlo ahí la reforma policial está en camino y ahora policía motorizada de dos ruedas ¿qué? mírenlo ¿cómo se llaman cuando van dos policías en una sola componente un componente mírenlo ahí es bueno que usted lo sepa si lo ven los dos es que es un componente que están en servicio la que tienen colita son mujeres porque la mujer se ha integrado a la policía miren ustedes ahora qué modernización de estos equipos de dos ruedas esta es la policía de hoy la que policía que nos está cuidando y protegiendo y que sigue en evolución ¿cómo? con la capacitación por eso es que ha disminuido la delincuencia díganlo ¿por qué? por la prevención el policía parece estar doce horas antes donde va a ocurrir el hecho no es una exageración pero es prueba de la capacitación trabajemos si nosotros tenemos mejores ciudadanos vamos a tener mejores policías entonces miren lo que es la unidad miren, miren, miren miren ese espectáculo es una policía moderna moderna miren es de noche ya y ellos han llenado de luz esto policía nacional ¿cómo es que dice la policía nacional? ley y orden así es la cosa adelante Roberto VGZ con 17 motocicletas PoliTour con 6 motocicletas 9 bicicletas y 6 patinetas eléctricas eso quiero verlo la policía en bicicleta la policía en patineta es una es una policía nueva del siglo XXI nunca la habíamos visto bueno tenemos que mostrarla aquí y llevar en estos momentos un respetuoso saludo para todos aquellos soldados y policías que sean ahora están de retén porque la policía y las fuerzas armadas no duermen para prever para evitar que haya problemas en nuestro país es una muestra de que se está patrullando así es míralo ahí vamos a verlo ahora en bicicleta qué bonito se ve el policía con pantaloncitos cortos ¿verdad? eso es un policía nuevo de lo más simpático pero mírala mira la mujer policía eso es ahora miren miren qué espectáculo de luces oye qué bien eligieron los organizadores de Tenecile que terminara esta hora donde nosotros podemos ver cómo el policía ahora convierte en un espectáculo su trabajo y ahora esperado por todos los lince de la policía nacional esta unidad tiene como visión proteger centros bancarios plazas comerciales reforzar la seguridad de patrullas selectivos y brindar apoyo a los diferentes regionales del país los lince de la policía nacional llevando la bandera nacional y policial esta unidad está compuesta por un total de 36 motocicletas dos miembros a bordo de cada una se lucen una vez más aquí en este magno desfile militar y policial los lince desfilando en este magno desfile que vemos ahora como muestran el lienzo tricolor que esta noche 180 años después fue cuando lo enestó Sánchez después del trabocazo de Mella y aquí flota en manos del orden público fuimos la primera policía de esta América con lo que se llamó la Santa Hermandad y estos son los herederos miren ahora miren miren eso observen ese policía de hoy el lince el que tú esperabas los lince de la policía nacional guantal garabía cerrando con broche de oro celebrando el 180 aniversario de la independencia nacional magno desfile han convertido su trabajo en un espectáculo y la verdad que lo pueden llevar para exhibirlo en cualquier país del mundo miren eso cuántos eso es para que los motoconchistas lo inventen no pueden meter tanto en un motoconcho eso es un producto del entrenamiento miren que la que van dando pedales a los lados son damas la mujer integrada miren esa policía miren 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 eso es de admirable la policía nacional miren en hélice pero ven acá que espectáculo para cerrar un desfile este si que es un magno desfile nunca habíamos visto algo parecido en este país se lo digo yo que he estado en todos miren que demostración con luces de colores con los colores patrio el señor presidente ha permanecido todo el tiempo y su familia y ahí están invitados de otras naciones que son los que van a decir como vive el pueblo de Dios el dominus y aquí vienen en forma de torre así es en torre miren miren esa pirámide miren esa plataforma de policía pero lo importante hombres y mujeres con la bandera nacional miren mirenlo espectacular forma de finalizar este magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia y en honor al excelentísimo señor presidente de la república en estos momentos el mayor general Manuel Antonio Lachapel de los Santos ejército de república dominicana comandante de este desfile se presenta ante el señor presidente de la república para presentar los informes finales repuestosamente señor presidente el magno desfile militar y policial ha terminado sin novedad señor muchas gracias señor presidente el desfile ha finalizado sin novedad señor para despedir esta transmisión el cabo locutor de los Santos ejército de república dominicana muchas gracias maestro justo méndez ha concluido el magno desfile militar y policial en conmemoración del 180 aniversario de nuestra independencia nacional y en honor al excelentísimo señor presidente constitucional de la república Luis Rodolfo Abinader Corona hemos laborado para ustedes el mayor general en la honrosa condición de retiro Osvaldo Cepeda y Cepeda fuerza aérea de república dominicana contra almirante en la honrosa posición del retiro Carlos Rodríguez Medrano Armada de república dominicana mayor locutor justo Méndez Romero ejército república dominicana capitán locutor Roberto Rodríguez policía nacional segundo teniente médico blanco José Antonio fuerza aérea de república dominicana y un servidor cabo locutor Juan de los Santos ejército república dominicana buenas noches para todos y todas pasamos a nuestros estudios y todas nos Gracias por ver el video.